Nicole Newman dio a luz hace algunos días a Cruz Urcera y, desde entonces, cada vez que sube algo a las redes sociales, sus seguidores se enternecen. La modelo siempre se mantiene siempre muy activa en sus redes sociales, y desde el nacimiento de Cruz Urcera se muestra muy cercana a sus hijas, Alegra, Siena e Indiana Cubero. Así, Newman compartió una foto de un gran gesto que tuvo su hija mayor con ella. Nicole Newman es muy activa en sus redes sociales y, habitualmente, comparte múltiples momentos juntos a su familia. Tras dar a luz, la modelo se muestra muy cercana a sus hijas, Alegra, Siena e Indiana Cubero. En esta ocasión, subió un gran gesto que tuvo esta última. A través de su Instagram, Nicole Newman mostró la foto de unas galletitas saludables de avena, harina de almendras y chips de chocolate que le preparó Indiana Cubero. En la imagen, la modelo destaca lo ricas que estaban. Galles saludables de harina de almendras, avena y chips de chocolate by Indiana Cubero. Jumungi, escribió Newman en su publicación. La modelo también incluyó un video donde aparece su hija mayor con su pequeño hermano Cruz en brazos. Ella ama tenerlo. Detalló Nicole, arrobando el nombre de Indiana en la publicación. Ingredientes 250 gramos, harina de almendras, 50 grs, avena, 2 cucharadas colmadas de miel, 2 huevos, ralladura de naranja, esencia de vainilla, 50 gramos, nueces, 50 gramos, chips de chocolate, una cucharadita, polvo leudante, jugo de una naranja. Un en un recipiente colocar la harina, avena, miel o azúcar, ralladura, esencia y el polvo de hornear. Luego, integrar y agregar el juego de naranja. Y, por último, incorporar nueces y chips 2 para formar las cookies. Vamos tomando porciones con una cuchara mientras las acomodamos en una placa. Luego, cocinamos en horno fuerte hasta que estén doradas. Unos 10 minutos aproximadamente 3 ya están listas para disfrutar. N.L